La decisión que el director tomó y las denuncias contra la compañía están en los documentos que la señorita Yeliz les está entregando a todos. Así que analicémoslos. Como pueden ver, él ha hecho grandes daños a la compañía. Lean con mucha atención. El punto es más importante que su estúpida junta. Necesito hablar con él de algo urgente. Disculpe. Este es un centro de negocio, señor. Está bien, ya lo dijo muchas veces. Solo vaya y entrega al señor Kadir. Por favor, no se puede ir. Yeliz, continúe. Está bien. Quiero hablar con el señor Kadir. Está bien, solo espere. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Recuerdas de lo que hablamos? Pensé que habías entendido. Te lo advertí muchas veces. ¿Qué crees que estás haciendo? Parece que volvimos al inicio. Ya deja de gritar. Ya basta. Estoy perdiendo mi paciencia contigo. Acompáñame. Yo me encuentro. Fuéltame. ¿Qué te da el derecho de gritar, eh? Este es un centro de negocios. No puedes venir a gritar enfrente de todos si tienes un problema. Dilo de buena manera y cuida tus modales. ¿Qué haces en nuestro edificio? Encontré un lugar y lo renté. ¿Necesito permiso? Tal vez sí lo necesitas. Ahí vivimos nosotros. Ah, me da gusto. ¿Cuál es tu problema, Hassan? ¿No quieres vecinos? ¿Intentas ser gracioso? ¿Por qué desearías ser tu vecino? ¿Eh? Te voy a pedir que te vayas. Tienes dos días para dejar el apartamento. Mírame, Hassan. Es mi hogar. Solo yo decido si vivo o no ahí. Y nadie puede decirme cuándo debo mudarme. Es mi decisión, ¿entendiste? Bien, entonces quédate. Pero no te prometo que serás feliz. Mi papá al fin volvió. Mi papá. ¿Lo sabías? ¿Qué dirá cuando sepa que te mudaste a nuestro edificio? Vamos a esperar a ver su reacción, ¿verdad? ¿Eh? Dame los recibos. Buenas tardes. Tienen mucho trabajo. Felicidades. Gracias, señor. Estoy buscando a mi hijo, Hassan. Salió. Volverá pronto. Bien. Voy a esperarlo. ¿Qué ocurre? ¿Para qué lo buscas? No hay ningún problema. Solo quería ver a mi hijo en su trabajo. Soy el padre de Hassan. ¿Me ofrecerá al menos una bebida? Voy a sentarme con ustedes. ¿Hay algún problema, Aiten? Estoy preocupada por ti. Estoy bien. Sí. ¿Quieres entrar? Tu esposo no está, ¿verdad? No. Volverá en un par de horas. Pasa, prepárate hace unos minutos. ¿Qué es este lugar? ¿A qué se dedican? Somos pescadores. Muy bien. No me gusta el pescado. ¿Qué es lo que más pescan? Depende de la temporada. Ajobas, jurel. Muchas especies. Pero, mi hijo Hassan, ¿cuál es su trabajo en este lugar? Ya volví, señor. ¿Papá? Hola, Hassan. Quería ver a mi hijo en su trabajo. Debo saber qué tipo de lugar es, qué es lo que haces. Es mi deber de padre. Bienvenido. Qué gusto verte, papá. Gracias, hijo. Entonces, ¿el señor Sejid ya se presentó? Tuvimos tiempo de presentarnos. Así es. Incluso conversamos un poco. Señor. Mi papá. Amigo. Me alegra mucho. Nos tomó por sorpresa. Gracias. A mí también. Me temblaban las rodillas. Fue una experiencia extraña. Eres afortunado, amigo. Debes valorar a tu padre. Por supuesto. Lo seguiría donde fuera para estar con él. Es muy importante para mí. No. 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 En ese entonces era muy joven. Mi papá me vigilaba. Y Kadir vivía muchas dificultades. También era joven. Fue complicado y nos separamos. Después, con el tiempo, conocí a Ayub. Me hizo sentir protegida. Me amó de una forma hermosa. Y como yo era tan joven, me confundí. Creo que me dejé llevar. Me fui con él. Yo creí que al irme con él, me cambiaría la vida. No nos conocíamos bien en ese entonces. Pero logramos escapar. Yo de verdad amé a Ayub. Él es el padre de mis hijos. Después de eso, pasaron muchas cosas más. Había gente buscándolo por todos lados. Su papá contrató hombres para que lo buscaran. Y yo también contraté a otros escondidas. No estaba por ningún lado. Yo esperé durante muchos años a que volviera. Pero nunca lo hizo. Jamás apareció. Así que todos pensamos que estaba muerto. En ese entonces soñaba con el día en que regresaría. El día en que volvería iba a ser el mejor día de mi vida. Lo iba a abrazar fuertemente. Pero no fue así. No me sentía igual. Claro, me alegra que esté vivo. Pero ¿sabes qué es lo que más me alegra? Que mis hijos no pasarán su infancia sin su padre. Me di cuenta de que he cambiado mucho, Aitén. Tal vez lo que viví todos estos años me cambiaron por completo. Tal vez lo culpo por todo lo que me pasó mientras no estuvo. Tal vez es eso. Pero Ayub también cambió. Es una persona muy distinta. Me siento confundida como nunca en mi vida. No sé qué pensar, ni lo que siento, ni lo que quiero. Aún así, si se hubieran quedado juntos, habrían cambiado de alguna forma. Todo lo que experimentamos, sea bueno o desagradable, nos transforma. Nos vuelve otra persona. A veces no nos gusta en lo que nos convertimos. Mira, no podemos jurar, amar a alguien incondicionalmente hasta la muerte. Los sentimientos cambian, las opiniones cambian. Además, ustedes casi pasaron una década sin verse. Es normal. ¿Has pensado qué vas a hacer? Ese hombre quiere que todo sea como antes y te sigue viendo como si fuera su esposa. Sacó mi identificación de mi bolso. Quiere que nos casemos de nuevo. Pero no he pensado qué voy a hacer. No sé si soportaría volver a ser su esposa. ¡Señora Aiten! ¡La señora que siempre huele a galletas! ¡Ay, mi niño amado! ¡Mi hermoso ángel! ¿Cómo estás? ¿Sabes algo? Ahora tengo una mamá y un papá. ¡Ay, eso es genial! Todos los pescados que tenemos están en esta lista. Y estas de aquí son las entregas. Cálculas cuántas tenemos y también cuántos kilos entregamos. Tengo las notas de las entregas que hizo yo Khan ayer. Lo calculé mientras esperaba a Khan en el hospital. Mire, este mes vamos bien. Si seguimos trabajando así, pagaremos pronto los salarios. Genial. Y usted tiene el resto de las cuentas. Buen trabajo. Marco, vete. No hagas esperar a tu padre. Tienen mucho de qué hablar. Gracias, señor. Haré las notas que me faltan. Está bien. Y haré las humas esta noche. Ahora vuelvo, papá. Está bien, haz lo que debas. Yo te espero. De acuerdo. Ahora entiendo. El que coordina todo es... Hassan. Mi hijo siempre ha sido un genio. ¿Sabes por qué? Porque lo heredó de su padre. Deme un kilo o dos de estos. No puedo, señor. Están reservados. El señor Sejid los eligió. Son para un restaurante. ¿Crees que no me alcanza el dinero? No, señor. No quise decir eso, pero no se los puedo vender. ¿No sabes con quién estás hablando, idiota? Yo soy el dueño de todo, Takishan. Quiero dos kilos. ¿Papá? ¿Podemos irnos? Vamos, hijo. Pero primero voy a pagar el pescado que compré. A tu mamá le encanta. Va a cocinarlo hoy. Qué buena idea, papá. La casa invita. Salúdame a la señora Gulperi. Gracias, amigo. Se lo diré. Sejid. Mucho gusto. Nos veremos frecuentemente. Hasta mañana, señor. Que les vaya bien. Ahora estoy seguro. Hassan se parece a Gulperi. Este tipo no me agrada para nada. No me inspira confianza. Ojalá y no se le ocurra lastimar a Hassan. Al menos tienen un padre que va a protegerlos. Eso es lo que más importa. Espero que me acepten de nuevo en la cafetería. Quise visitarte hoy mismo porque pensaba venir a despedirme. Comprendo. Cualquier jefa hubiera hecho lo mismo. Creo que no me entendiste. Soy yo quien va a irse. ¿Por qué motivo? Me llamaron de nuevo de la policía para testiguar. Hubo una irregularidad en el banco y el abogado dijo que detectaron mi firma en algunos documentos. Todo esto es culpa de mi hijo. No sé si habrá logrado falsificar mi firma o si me hizo firmar los papeles sin que me diera cuenta. Creo que esta vez me van a mandar a prisión. Lo siento mucho. Querida, cuídate. También usted. Le agradezco mucho. Me apoyo en los peores momentos. Aida te necesita porque sin ti no podría conservar la cafetería. Que la vida te bendiga. Y a usted. ¿Qué? Tiene un olor exquisito. Creí que no te gustaba el pescado. Antes nunca lo comías. Si su esposa lo hace, el hombre se come todo. ¿Puedo sentarme, papá? Por supuesto. Hija. Siéntate, mi niña. Adelante. Escribe en la libreta para que tu hermano entienda. No sé si va a escuchar lo que diré. Tengo buenas noticias. Al día de mañana nos casaremos. Como no estuve mucho tiempo, nuestro matrimonio se anuló. Pero a partir de mañana todo estará en orden como debería ser. Volveremos a ser una familia. ¿No es verdad, mi amor? Qué afortunados somos. ¿Cuántos hijos asisten a la boda de sus padres? Papá. Es una buena noticia. Excelente idea. Entonces mañana habrá boda. Por supuesto. Entendí lo que dijiste. Papá puede leer tus labios. Mamá será su novia. ¿Cómo lo entendiste? Muy bien, Khan. ¿Es verdad? Preparé esto al papá más genial. La chef Artemis presenta el menú de hoy. Sopa de yogurt, macarrones y carne. Primero va la sopa. Ya vuelvo. Ven aquí un momento. Vamos a hablar, cariño. Siéntate. ¿Qué tal si nos cambiamos a otro apartamento? ¿Por qué? Todavía no terminamos de desempacar. Es complicado. Mira, está lejos de tu escuela. Y de mi trabajo también. No me siento cómodo y no quiero vivir rentando. Vamos a comprarnos una casa. Así escogemos algo que nos guste. ¿Te parece? ¿Por qué no pediste mi opinión antes, papá? ¿Creíste que ibas a convencerme de lo que tú querías sin pensar en mí? ¿Desde cuándo ya no te importa lo que pienso? Esta también es mi casa. Me gusta este lugar, así que nunca me voy a mudar. Dame la hija, yo la llevo afuera. Lo haremos en la mañana, mamá, no te preocupes. No, no, va a empezar a oler mal. Bueno, está bien. No, no, va a empezar a oler mal. Viene a darte una noticia. Mañana me voy a casar. Mañana me voy a casar. Papá, estaba terminando. Sí, hijo, pero ya pasa de medianoche. Hay que ir a dormir. Mañana es el gran día. Vamos, que descanse, niños. Buenas noches, papá. Hasta mañana, descansa. ¿Aún no quieres dormir solo en tu habitación? ¿Quieres que duerma contigo? Dormiré con mi hermana, mamá. Ven, que descanses, mamá. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Cariño. 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 Mi amor. Ello basta, ahora no. Culpery, oye, ¿por qué te comportas como adolescente? Hace años que eres mi esposa. No te acerques. No, por favor. Mamá, ¿no puedo dormir? Yo dormiré contigo. Muchas gracias. ¿Papá? ¿Ah? Pedrille va a gritar de emoción cuando vea el vestido. ¿Crees que le guste? Mucho. Qué bueno. Pedrille. Querido amigo. ¿Qué haces en este edificio? Aquí vivo. ¿Entonces somos vecinos? ¿Sigues siendo abogado? Sí, así es. En la vida nos encontramos a las personas por simple coincidencia. Escucha, voy a hacer algunos pendientes. Nos vemos en la noche y platicamos. Hazán, ven aquí. Mira, ¿ves a este hombre frente a ti? Míralo muy bien, porque él es un gran hombre. Somos amigos desde la secundaria en Tashkinhan. Él es abogado ahora. No deberíamos hacer esperar a mamá. Querrá ver su vestido. Me voy. Kadir, no comprendo. ¿Por qué me tratas como un desconocido? Antes éramos amigos inseparables. La venganza es muy difícil de asimilar, Ejop. Ay, no. ¿Sigues viviendo en los dolores del pasado? Kadir, piénsalo. Amigo, la vida es corta. Tienes suerte de que no le dije a nadie a dónde nos fuimos. En especial a Gulperi. Pero como dicen, uno siempre termina enfrentando las consecuencias de sus errores. Mi peor error fue haber confiado en ti y yo. Me di cuenta de eso muy tarde. Mi herida más grande la hiciste tú con tu traición. Y claro, hablaremos del resto después, en un lugar privado. Si es que estás listo. ¿Qué pasa, Selene? Hassan, ¿dónde estás? ¿En el apartamento? ¿Pasó algo? Sí, te extraño. Demasiado. Fui a la pescadería y dijeron que no habías ido hoy. ¿Dónde estarás? Voy a verte ahora. Selene, me encantaría verte. Pero esa tarde tenemos un evento. Bueno, es algo familiar. Así que no puedo salir. No me digas eso. De verdad te extraño. Y deberías decirme qué tipo de evento familiar tienes. Incluso puedes invitarme. ¿Qué pasa? Mira, Selene. No sé cómo decirte. Mi papá y mi mamá se van a casar hoy. No me digas. Ya sé que es extraño escucharlo, ¿verdad? Pero voy a explicarte cuando te vea. ¿Qué dices? No puedo esperar. Envíame tu ubicación y yo llego. ¿Está bien? Está bien. Está bien, Esi. Está bien. Te enviaré la ubicación. Hasta luego, mi vida. Cuídate, amor. Cuídate. ¿Compraron todo lo que había en las tiendas? Mi amor, te traje este vestido. ¿Por qué usaría un vestido de novia a mi edad y yo no lo hubieras comprado? Mamá, ¿qué tiene de malo tu edad? Por favor, póntelo por nosotros. Hazlo, mamá. ¿Quién más tiene la oportunidad de que sus padres se casen como ustedes? Este será el día más feliz de nuestras vidas. Además, era un buen recuerdo. Póntelo, mamá. Mi amor, les mostraremos estas fotografías a nuestros nietos. Anda, ponte el vestido. Oye, tal vez tú puedas usar el vestido de novia de mamá en tu boda. No, no sucederá pronto. No tengo intenciones de casarme. No lo creo. Los que dicen que no se quieren casar son los primeros en planear sus bodas. Mamá, solo ponte el vestido. ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Descubriste la ubicación y viniste al edificio. Eres muy rápida. No. Fue más fácil que tener que rastrear una fotografía. Hassan me dijo en dónde está viviendo. Él y yo estamos saliendo. Esas fotografías... son la prueba de que debes mantenerte a la distancia, no te le acerques. Hoy logré lo que pedía. Mírate. Sigue siendo solo su amiga. ¿Qué quieres decir con eso, Selen? Los padres de Hassan se van a casar en unas horas. ¿Él te lo había dicho? ¿Lo sospeché? A mí me invitó a una boda y a ti te ignoró. ¿Sabes por qué fue así? Porque yo soy atrevida. Si algo no me gusta, no me quedo llorando como tú. Yo fui con Hassan y le dije lo que sentía en ese momento. Por eso gané. Por lo pronto soy yo a quien amas, ¿sí? Selen, ya cállate. No naciste para pelear por nadie. En toda tu vida siempre serás una perdedora. Sigue mirando de lejos como triunfo. Selen. Qué gusto verte. Pekas, ¿qué pasa? ¿Te peleaste con ella? No. Ella está deprimida por el divorcio de sus padres. Bueno. Voy a ver cómo están mis papás. Espérame aquí, no tardaré. Está bien. Fue muy buena decisión tuya haber aceptado mi oferta. Vamos a ser más fuertes como equipo, Seyma. Vamos a mejorar mucho. Sí, eso espero. Además, debo agradecerte por haberme ayudado con el asunto. Eso es un placer. Voy a ver cómo se encuentra la señora Fatma. Después iré a la oficina. A mi nueva oficina. Todo estará bien ahora. Ojalá. Que tengas un buen día. Igual tú. Me preocupé cuando me dijo que era urgente. ¿Pasó algo malo? No, señora Seyma. No. Si usted lo resuelve, no pasará nada malo. Antes, la llamamos para un asunto. Le pedimos sacar lo más pronto posible a Yacub. ¿Lo recuerda? ¿Así fue? No proceda. Solo deje que se quede. Quiero que cumpla su condena completa. Todos recibirán lo que merecen. Mamá, ¿estás lista? Mamá, papá tiene una gran sorpresa para ti. Te encantará. Debes ser hermosa con ese vestido, mamá. Luz es preciosa, madre. Mamá, papá tiene una gran sorpresa para ti. 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 Fidán, algo te preocupa. Has visto la puerta todo el día. ¡Ay, Fidán! Tengo muy buenas noticias, tengo buenas noticias, mi niña. ¡Ay, qué maravilla! Oye, estás embarazada. Tendrás un bebé. Mira, léelo. Mira, tienes nueve semanas de embarazo. ¿Lo ves? No tenías esperanza y creíste que no era posible, pero yo sabía que el resultado sería positivo. Esto es un mensaje de Egber. La vida nos envió una bendición. Hay que agradecer por la vida de ese bebé. ¡Ay, maravilloso! No puedo creerlo, no puedo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vaya, estás vestido como un deportista. ¿Estabas en el gimnasio? Cadir, tú te ves bien como te vistas. Lindo apartamento. En verdad que es muy lindo. ¿Y qué vista tiene? Lo merecías, hermano. Oye, ¿viniste a disfrutar del paisaje? Vamos, dime lo que tenías que decir. No tengo tiempo, Barkin. Vine a verte porque tengo muy buenas noticias. Recai me llamó. Resulta que Yuptaskin tenía cadena perpetua, así que no ha terminado su condena. Escapó y vino cuando la prisión se destruyó. ¿Cadena perpetua? ¿Y por qué? Cuando estaba herido, se refugió en la casa de una familia. Ellos lo cuidaron y lo curaron de sus heridas. Pero después intentó robarles y se hizo una pelea familiar. Y como resultado de la discusión, ese maniático asesinó a todos. Es un despiadado. La furia lo cegó. Está enfermo. Es un psicópata. Mató a cinco personas, hermano. Uno de ellos era un niño. Registro civil. Registro civil. Registro civil. Registro civil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Los testigos pueden acercarse? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.